Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este jueves 14 de octubre del 2021, las autoridades notificaron el noveno día consecutivo de no registrarse fallecimientos por COVID-19. 11 son los nuevos contagios registrados y 2 las personas recuperadas. 83 son los casos activos en la ciudad, 7 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 5 hospitalizados, 71 se recuperan en sus casas y 831 a las muertes presentadas a la fecha. Las autoridades esperan que la comunidad complete su esquema de vacunación y cumpla con las medidas de autocuidado para evitar los contagios en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Cierrño de Clínica Reina Lucía